bienvenidos amigos de gustavito videojuegos hoy vamos a jugar plantas contra zombies 2 y ahorita le puse pausa porque nos salió la grabación mal y es y este ya me adelanté un poquito de niveles que estamos haciendo los habitos este este pájaro zombi querían atacarnos pero yo lo vencí con mi planta las plantas van disparando mira se van acercando y todos los zombies cuidado ahí va hasta arriba se está acercando mucho y para qué puse un girasol ahí que se congelen que se congelen los de arriba ya están cercando mucho y le pongo la hoja y ya ándale ese ya se hizo pedazos si se acercan del otro lado es que no pues es que no puedo trabajar los dos lados al mismo tiempo cuidado se está acercando a la planta y ya no tengo hojas hay nada más que matemos a este que está acá voy a hacer ahora explícate bien explícate bien gustavito no no van a entrar se van a entrar a que poner aquí aquí se ha que segurarlo bien porque aquí ya no te aquí si se meten ni modo ya perdemos muy bien a ver ya cuántos puntos llevan gustavito llevo 850 esas son monedas son monedas tienen mucho monedas y gané ganaste una bolsa de dinero tienes un premio una bolsa de dinero ahora salió un girasol lo que es una plantita me encanta el olor a huelga qué no hay que hacerle estupenda ahora es que exploten tantos zombies como puedas a ver ya explotó uno ya explotó otro no hay que hacerle toma ándale los tres cayeron al agua patos no no ya ahora ya no se me acabaron los cañones las balas las balas toma ándale ah se van despertando si toma 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 dispara eso muy bien gustavito ya lleva 2500 puntos eh dispara ahora dispara ahora dispara ahora dispara ahora ándale dispara ya al agua patos al agua patos al agua patos dispara al agua todos están dormidos cuidado ahora si dispara Tom al agua patos Tom muy bien Tom 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 hay muchos muchos muchísimos dispara se están yendo muy bien ah como de nueve ahora otro disparo máxima veloci ya voy Tom ándale Tom como de tres por uno Tom dispara ahora horda una oleada cuidado ahora si dispara más rápido Tom ya cato máxima veloci despierta rápido toma toma máxima velocidad toma máxima veloci y a ese le di que estaba lejos ya se di que estaba muy lejos 1 3 y al 3 de en la cabeza ándale ya ganaste tiene 16900 puntos va bajando va bajando va bajando oye que paso ahí y gané una mera una planta planta de 150 muy bien hola y dispara fuego eso ya lo sabía porque es un rabón boca de dragón boca de dragón le atiné y está cargando el pétalo a ver amigos y ahora que invitanos a que se suscriben al canal no olviden suscríbete tocar la campanita para los nuestros videos de Gustavito videojuegos muy bien voy a elegir a la de espada al girasol a esta de lechuga a la a la a la de hielo a esta y a esta y todas esas ok continuamos ya llevan 940 puntos a plantar dice esta a claro plantaste una porque nada más me alcanzan para esas boroditas boroditas cariño vamos ya vienen los zombies y no tengo ninguna planta aquí una lechuga si ya le di otra y voy a poner esta 3 4 4 5 y a veces esta congela a veces a veces a veces oh si 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 congela oh no detuvo si y aquí y ahora lo puedes poner más abajo ahí se que dispara cual ah no ya ya tienes otro que ahora ahora el girasol y aquí y aquí se avienta maíces verdad si y lo puse mal aquí que me dé más éxito rápido 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 me lo van a comer ahora van a llegar muy rápido aquí van a llegar muy rápido aquí defensa creo que ya están llegando mucho gustavito y gol se aproxima una gran horda horda de zombies hordita ahora y no tengo nada ya sé este le pongo y tom si le cayó a todos lo sé el de arriba se está acercando mucho gustavito lo sé si no hay defensas lo siento si si hay defensas gustavito nada más tengo la oportunidad de congelar a todos oh ya lo congelaste y ahora le disparo y rápido 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 si no no me va a alcanzar para matar al de arriba hay que poner muchos que tal si se le quita lo congelado si 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 los puedes quitar pero muy rápido muy rápido si se los puede quitar ya se les quitó cuidado bueno que tiene voy a perder la dodo rápido rápido necesito invadir es mi única oportunidad lanzar lechugas lanzar lechugas lanzar lechugas ándele órale ese si no le atinó a muchos no con la lechuga aquí si hay que proteger muy bien eh hielo ahí esta ultima que se esta comiendo un girasol cuidado donde ay ahí si se lo esta comiendo ten cuidado gustavito no no me digan no y no olviden suscribirse y tocar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos de gustavito vive el fuego que le los mira una oleada final oleada final y no me gustan las oleadas finales porque me los matan muy rápido ok vamos vamos bien órale y aquí se hay que proteger y lo protegí con todas mis fuerzas oleada final no entiendo andale muchas muchas lechugas para que lo redote mas rapido oleada final como dice muy bien gustavito no olviden suscribirse y tocar la campanita para no perderse en nuestros videos de gustavito videojuegos y ya puse la de juego muy bien oigan comentales a tus amigos de que ayer jugo monarca morelia si ayer jugo monarca morelia y ganó al leon le ganó si si verdad amigos si le ganó al leon dos goles a uno si y con eso pasó a semifinales verdad lo pueden ver en nuestros videos de fútbol si y ya para que lo compartan que cuantos llevas ya congelaste uno verdad si ya voy a terminar mandale un saludo a tus amigos de rumania un saludo a los de rumania tenemos seguidores en rumania en peru también en estados unidos en mexico si y se me hace que ya gané ok y si gané le atiné regálenos un like si para nuestro video para seguir haciendo mas videos ya sacamos si bueno despides de tus amigos no aún bueno un minuto mas ok un minuto mas porque ya y esto que significa no no botín del muerto dice botín del muerto del muerto ya disponible el botín del muerto es como te tapa eso creo ajá le estoy apretando ay va a ser a cuatro vas a pasar a cinco y me mando cinco si esta cargando y ahora y porque la pantalla se puso blanca por miente nada mas ay mantequilla pinchos y cosas bonitas toca para continuar orale orale que dice sobrevive al ataque zombie con las plantas que te dan ajá el viaje de gus a los mares piratas preparados si listos a aplatar ahora si pero pero amigos regalenos un poderoso like si y me dieron la picante y compartan el video para que llegue a mas gente que es de 500 que no me acuerdo la papa sirve mucho si se estan comiendo una papa esta y un disparo Gustavito y un maíz lo pongo para que no se deshacen pero bueno para que sea un ataque mas rápido y la de hielo aqui y esta de girasola andele andele se esta cayendo los maíces andele al agua pato no se van a comer al maíz se quieren comer al maíz no ya se le cayó la cabeza jajaja no no prepare dos hielos para ahorita bueno pondre otra papa y esta un maíz y pongo una de hielo aqui esta de girasola otra vez y sigo plantando a ver ahí ponle pausa y vamos a terminar este video y terminamos en un siguiente video a ver amigos adios 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 nos vemos en un próximo video chao wood chao 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 ¡Gracias!